Por mi forma de ser, causé una herida morada. En dos años quiero participar en el festival de la leyenda valinata para... Llega la hora de partir hacia la escuela. Mientras tanto, el abuelo de Juan David, Edilberto Rodríguez, quien es el administrador de la finca, está encantado con su nieto por lo talentoso que ha salido. A veces se pone pesado con esa caja que nos alegra. La finca se pone aquí, que, hombre, deja la bulla un rato, no se cansa. Como hay veces que también se aburre. ¡Hombre, qué bien! Caramba, va a ser un musicazo. ¿Cuántos años tienes? Siete. Cuando tengas diez años, un musicazo. Está listo. Juan David Atencia, con el paseo la tijera de Luis Enrique Martínez. Sí. Ok. Vos. Prueba vos. Ok, 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 ok. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Vale, dale! Porque así no son las cosas para una muy bonita Mira que yo quiero que tu abuelo no lo sepa Porque si va a ser la fiesta es para que goce solita Quiero parradear en Villanueva Con una morena bien canela Pero si me sale parrandera Quizás te va a cortar la tijera Te va a cortar la tijera morena Si me sale parrandera En el escenario En el escenario Juan David Atencia Se prepara con el merengue Los recuerdos de hocha De Luis Enrique Martínez Está listo Juan David Atencia Solo recuerdos de hocha Solo recuerdos de llama Esa muchacha preciosa No tengo cuando olvidarla Si ella quiere yo me la llevo Si no puede solo me quedo Si ella quiere yo me la llevo Si no puede solo me quedo En el escenario Juan David Atencia Es el primer finalista en esta gran final del festival Cuna de Acordeones En Villanueva En Villanueva Guajira Homenaje a Gustavo Gutiérrez Y el maestro Andrés El turco Gil Se prepara con el son El calmante De la autoría de Alejandro Durán En el escenario Juan David Atencia Un momentito Que te lo voy a acumular Sí Así Targa Salga 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 Geriz Salga 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 Música Puya, los dejo fritos de su autoría, Juan David Atencia, en ustedes, Juan David Atencia, con la puya, los dejo fritos de su autoría. Música Yo soy Juan David, soy ciego, pero veo con mi acordeón. Por eso soy el perrero para cualquier contendor, el que no me tenga miedo es porque me tiene pavor, el que no me tenga miedo es porque me tiene pavor. El que me venga con puya, yo la empullo con la puya, porque tengo buena escuela y me sobra proyectil. Porque yo soy de la escuela, de la escuela del turco Gil, no me importa mi ceguera, porque ya sí soy feliz. Música El que me venga con puya, yo la empullo con la puya. El que me venga con cuento, lo acabo con mi talento. Y si me falla en el bajo, conmigo pasa trabajo. Y el que me pele los fritos, ahí mismo lo dejo frito. Música Ante ustedes, Juan David Atencia, con la romanza Canción del Algodón, autor José María Peñalosa. Música Chía cantó el trupián, su pristina canción. Música En la vegetación, esta es la canción. Música En el algodón, al trabajador, le hace trabajar. Música Es la canción, canción del algodón. Canción que son, que son, que son, que toco un acordeón. Música El acordeón, viejo rezoncador, su fuelle sacudió, y le cantó el trupián esta bella motivación. Música Hoy nos rodea el silencio a los dos. Música Y te puedo escuchar, con cada gesto tuyo sé, lo que quieres decir. Música Música Música